Todo está en un proceso de restauración y yo creo que el hablar de esto tiene que tocar el corazón de aquellos que están esperando que algo suceda, que algo novedoso suceda. Y lo que va a suceder es que todo vuelva como está a ser, como está en el corazón de Dios y como estuvo desde antes de la fundación de todas las cosas. Queridos amigos, los bendice y los saluda el pastor Remo Bardales desde Honduras. Estoy en el programa Impacto de Vida en la compañía tan grata de nuestra querida amiga Elaine. Vamos a hablar acerca de la restauración conforme al modelo de Dios de todas las cosas. Así que los esperamos muy pronto para que podamos compartir juntamente con ustedes. Espero sean bendecidos. Un programa que los va a impactar. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!